¡Hasta que mi hermana ya me ha encantado! ¡Hasta que mi hermana ya me ha encantado! ¡Hasta que mi hermana ya me ha encantado! ¡Gracias! 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 Amén. 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 Solucionando la vida de Jesús Cristo que wynizó por hacer conmigo. Conmigo, consuención. Mas, porque, los que nos han A washingあります Cristo que conmigo sí puede bas Senator Cristo que está cause mi amor, pero el trabajo de Dios ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Yesu alishangilia kwa romu mtakatifu. Haka sema, na kushikuru baba, wana wa mbingu na nchi, wako mambu haya umewa ficha wenye kima na akili, umewa funulia watoto wa changa, na mbaba, wako andivyo ilivyo kupendeza. Haka sema, nimeka piziwa vyote na baba yami, wala akuna mjue mwana ila baba, wala akuna mjue baba ila mwana, na yote ambaye mwana apenda kumfunulia. Kawage ukia, wanafunzi wake, haka sema nao kwa faraga, heri macho yaonayo mnaya yona nini, kwa kuwa na wambia ya kwamba, manabi wengi na wafalme walitamani kuyaona mnaya yona nini, wasi yaone, na kuya sikia mnaya sikia nini, wasi ya sikia. Nen o la wana, nina wana, nina wana, nina wana, nina wana. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Nenu lenye umuhimu mkubwa kwa umoja kwa kanisa. Katika nyakati hizi, tunasikia watu wa kila umiana. Ha huyu hana romta atifu. Huyu hana vipaji bia romta atifu. Kana kwamba kuna yeyote katietu mwanadamu hanaeweza kuwa na mapati yote ya roho mtakatifu. Hawatie roho mtakatifu wanawe hawa wateule. Waliozaliwa katika usima wa milele kwa ubatizu. Na romta atifu watu emarisha kwa mapati yake maridhawa. Kwa pako wake hatu wafanyo wafanana na kristu mwana wamuhi. Na mungu mwanyezi babu wabwana wetu, yesu kristu. Diwe uliwaza upi watumishuwa kwa maji na kwa roho mtakatifu kukawakwa katika dhami. Basebwana, uatie roho mtakatifu mpariji. Wape roho wa ekima na akili. Roho wa shauri na nguhu. Roho wa elimu na ibada. Wajaze roho wa uchaji wako. Tunaomba hayo kwa njia kristu wana wetu. Yuna na abysi藏a na ibada. Uwako. Na bumu na ba le緣 chieway la cuti. Endi gerata, iii. Mungu mungu. Mayurash原 hali huiju. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Menudo contarles ¡Generation! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.